Cuando me encuentro a alguien que gentilmente me habla de ti Preguntan si te quiero y mi respuesta es decir que si Que eres maravillosa, encantadora les digo yo Y que si te perdiera como un tonto andaría sin ti Todo es maravilloso, color de rosa lo veo yo El cielo azul celeste con nubes blancas adornos son El sol está radiante y da alegría con su calor Y tú me das la vida, me das tus besos, me das tu amor Me das tus besos, me das tu amor, linda morena me das tu amor El sol está radiante y da alegría con su calor Y tú me das la vida, me das tus besos, me das tu amor Me das tus besos, me das tu amor, linda morena me das tu amor Me das tus besos, me das tu amor Linda morena me das tu amor ¡Fallá! Me das tu besos, me das tu amor, linda morena me das tu amor Me das tus besos, me das tu amor